Una menor de tan solo dos años fue abandonada a su suerte. Esto ocurrió en el río Bravo. Las personas que iban con ella la dejaron en el lado mexicano mientras que ellos cruzaron hacia Estados Unidos. Una menor de dos años originaria en Chile fue rescatada por agentes del Instituto Nacional de Migración y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional en Ciudad Acuña, esto cuando se encontraba a la deriva en el interior del río Bravo entre México y Estados Unidos de América. Mientras atravesaban el cauce por la zona conocida como La Cortina, las personas migrantes llamaron la atención de las autoridades mexicanas y señalaron a donde se encontraba la menor, quien intentaba mantenerse a flote en las aguas del río, por lo que los agentes se introdujeron al agua para sacarla y brindarles los primeros auxilios. Las personas migrantes adultas aprovecharon para atravesar el territorio estadounidense y abandonaron a la niña. Se verificó el estado de la menor, se le proporcionó ropa seca, se encontró entre sus ropas una bolsa de plástico que contenía una copia de su acta de nacimiento expedida en Chile en octubre del 2018. Se notificaron los hechos a la Procuraduría para las Niñas, Niños y la Familia de la entidad para que se asuma la protección y asistencia legal de la menor de edad ya se encuentra al cuidado del personal especializado en una casa hogar autorizada. A partir de los datos del acta de nacimiento, el Instituto Nacional de Migración detectó que cuenta con una tarjeta de visitante por razones humanitarias, por ser solicitante de la condición de refugiado, mismo que se encuentra vigente. Con imágenes e información, Ulises Martínez, RCG Noticias. Bueno, la menor de dos años, de origen chileno, que fue rescatada en el Río Bravo por agentes del Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de la Defensa Nacional, continúa bajo resguardo de la Procuraduría para Niñas, Niños y la Familia del Estado misma que determinará el procedimiento a seguir para garantizar sus derechos. La dependencia informó que se hará la evaluación y determinación sobre el interés superior de la menor para establecer qué es lo mejor para ella, lo que pudiera ser su retorno asistido, la regularización migratoria o bien su reunificación familiar. De acuerdo a información proporcionada por esta instancia, el 31 de enero fue localizada la niña de aproximadamente dos años de edad en las aguas del Río Bravo, en Ciudad Acuña, por elementos del Instituto Nacional de Migración y Sedena se dio vista a la Subprocuraduría Regional Norte 2 de la PRONIF, donde se dictó inmediatamente una medida de protección que consistió en el resguardo de la pequeña en un centro de asistencia social en cumplimiento a la preservación de su interés superior y para garantizar su protección y asistencia legal. Se iniciaron también las investigaciones correspondientes por parte de la Subprocuraduría Regional, entre ellas la comunicación con las autoridades consulares de su país de origen, así como las autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos para la posible ubicación de sus familiares. ¡Suscríbete al canal!